Hoy Sabaneta hace parte de la solución. Trabajar e insistir en el proceso de vacunación se ha convertido para todos en un compromiso de amor en el que nos hemos concentrado en llevar dosis de esperanza a cada uno de los sabaneteños, en especial para aquellos que han recorrido caminos y con su sabia experiencia han forjado historias que también han construido la del municipio. Nuestros adultos mayores seguiremos insistiendo, no bajaremos la guardia, extendiendo por todo el territorio el mensaje de autocuidado. Más que una vacunación es la oportunidad de comenzar a escribir una nueva historia. Vacunarse es bueno para ti y es bueno para todos. Ese es el eslogan con el que hemos iniciado durante todo este tiempo el proceso de vacunación. Se han identificado cerca de 700 adultos mayores con serias dificultades, inclusive algunos que están postrados en cama y hemos logrado que en muchos de esos casos se puedan ir a vacunar hasta sus casas para garantizar el 100% de esta población cubierta con esta jornada de vacunación. Bueno y nos dimos a la tarea de recorrer todas las veredas para hacer un levante de la información, para tener de primera mano los adultos mayores que no tenían conectividad, poderles tomar sus datos y en el momento en que se aperturaran las citas en la aplicación Mi Vacuna para empezar todo el plan de vacunación en Sabaneta, poderlos tener identificados, llamarlos, darles toda la información. Y así lo hemos hecho etapa por etapa. Tenemos un call center habilitado de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde donde debes agendar tu cita para ser atendido con toda la comodidad. Ojo, no pueden irse para el hospital a libre demanda, deben de hacer uso de las líneas telefónicas y agendar tu cita en los teléfonos 604-3186 y 333-033-3208. Y es muy importante que hagan la actualización de todos sus datos en la EPS en la que tú estás afiliado y en la aplicación Mi Vacuna y queden ya en la lista de espera para cuando sea el momento, según tu edad, en el proceso de vacunación en nuestro hospital Venancio Díaz. Mi nombre es Seir Cardona Salazar, tengo 73 años de edad, hace 8 años que resido en el municipio de Sabaneta. Yo soy Darío Gómez Jaramillo, nací aquí en Sabaneta, radiqué mucho tiempo en el exterior, ahorita ya estoy radicado aquí en mi pueblo natal, que tanto lo quiero. Bueno, les voy a comentar que siempre se sentía uno un poquitico como nervioso, un poquito preocupado por la situación en la que estamos pasando. Bueno, me sentía con mucha ansiedad y quería que fuera pronto la vacunación para sentirme más seguro de no contagiarme. Me siento muy bien, con mucho anhelo de recibir la primera dosis. La verdad que la tomé muy bien, me cayó sumamente bien y no sentí ninguna molestia. Bueno, a mí ya me aplicaron las dos dosis. Me he sentido muy bien, no sentí ningún malestar. Pues, ¿qué he sentido de calidad de vida? Que me siento más seguro. Muy bien atendido, particularmente a mí me atendieron muy bien, como creo que están atendiendo a todo el personal. Yo me sentí muy bien, tanto de la enfermería como el doctor, que te está chequeando la presión, que te están siempre al tanto tuyo cuando estás en la zona de reposo. La verdad que me siento muy satisfecho, muy contento por la atención y la amabilidad de todo el personal. Quiero enviar un mensaje de agradecimiento a la alcaldía de Sabaneta por preocuparse por su población, en especial el adulto mayor. Te invitamos a que sigas nuestras redes sociales y visites nuestra página web para que te enteres de todos los programas pertinentes a la oficina de la primera dama y de la alcaldía del municipio de Sabaneta. Hasta una próxima sesión. Gracias. 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 Gracias.